En un comunicado en redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se pronunció tras las balaceras en Culiacán, Sinaloa, que generaron la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y que minutos después de su detención fue liberado por órdenes del Gabinete Federal y que fue avalada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estatal respaldó el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas por la labor de ofrecer seguridad a los mexicanos, anteponiendo la integridad de los mismos soldados. En el mensaje en redes sociales señala que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Federal lo único que hacen es jugarse la vida por defendernos a todos los mexicanos y a los ciudadanos culiacanenses, que tuvieron un 17 de octubre que no olvidarán, esternó su solidaridad tras los hechos violentos que vivieron y que dejó enfrentamientos, fuga de reos, además de personas heridas tras la jornada violenta. Parte del comunicado señala que, en Jalisco, lo tenemos claro, ante el embate del crimen organizado, el único camino para México, del hoy y de mañana, es el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho. Dijo que es fundamental el trabajo con los tres órdenes de gobierno, ya que la seguridad nacional exige estar concentrados y firmes. Señal informativa, Henry Saldaña.